Y de Tazón Sonate, presento a Fernando Pírenova Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, eso que me puede dar Porque siempre me ha negado, eso que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chino y topilando Tiene miedo que la deje, como el chino y topilando ¡Vamos allá! ¡Va a ir al sabroso! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, eso que me puede dar Porque siempre me ha negado, eso que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chino y topilando Tiene miedo que la deje, como el chino y topilando Seguimos bailando, seguimos disfrutando Porque por ahí anda una cumbiambera Que quiere disfrutar esta noche Y vamos a ver cómo es que suena eso sin perder el tiempo Muchachos dicen suene ¡Sabe! ¡Sabroso! Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trabaja mucho movimiento Cuando yo creo que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone condena Es jubilandera, es jubilandera, es jubilandera esta mujer es jubilandera Es jubilandera, es jubilandera, es jubilandera, es jubilandera Mózala Ay, ya me pides, dijo chepe Y sigue esa mujer caminando, y sigue con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone y botea Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone y botea Es cumbia mera, es cumbia mera Esa mujer es cumbia mera Es cumbia mera, es cumbia mera Esa mujer es cumbia mera ¡Ocha! Seguimos bailando, seguimos disfrutando Esa gente bailadora que anda por ahí Esa es mi racita de Honduras Esa racita de Guatemala Esa racita de México Esa, esa gente del Salvador ¡Sube, sube! ¡Yeah! Y sigue, sigue, sigue el Salvador Vamos a ver cómo suena eso ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Hey! ¡Ya te vi, grata! ¡Yo también! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! La combe rebaja La combe rebaja Rebaja La combe rebaja La combe rebaja La vamos a tocar A tocar La vamos a tocar Las tiene que bailar no tienes que bailar, no tienes que bailar no van a descansar, no van a descansar, no van a descansar porque seguimos pa adelante como hacer repeticiones para que siga bailando las mujeres las mujeres, las mujeres para que sigan bailando los hombres los hombres, los hombres para que sigan bailando los niños los niños, los niños Para que siga bailando las niñas, las niñas, las niñas Para que siga bailando los viejitos, los viejitos, los viejitos Para que siga bailando la viejita, las viejitas, las viejitas Y desde la aldea Retiro, el Tomador, Roca y Klaus En las congas, métale sabor, métale sabor, métale sabor, sa, 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 sa Soy, soy Que rico va, eh La cumba rebaja, la cumba rebaja, rebaja, rebaja La cumba rebaja, la cumba rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La cumba rebaja, la cumba rebaja, 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 re ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! Bueno, y vamos a seguir con las cumbias que nunca pasan de moda con el saborcito de ese acordeón y sus amigos los astros de América. ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis!